Listo, actividad número 2 de cálculo integral, video corto Como actividad de cálculo integral voy a resolver el punto número 7, ejercicio A, del taller número 2 de la materia El cual se define como encuentre la convergencia de la siguiente sucesión y determine si este es convergente cuál es su límite De esta manera podemos encontrar que esta sucesión es convergente si su límite existe Entonces tenemos que el límite hacia el infinito de esta sucesión n de elevado a 4 sobre n más 1 Es obviamente una forma indeterminada, infinito sobre 0 Lo cual para poder encontrar el límite lo simplificamos de la siguiente manera El logaritmo natural de L es igual al límite cuando n se acerca al infinito del logaritmo natural de la sucesión Y esto lo podemos simplificar usando las propiedades de los logaritmos El límite cuando n se acerca al infinito es igual a 4 sobre n más 1 del logaritmo de n Y esto sigue siendo una forma indeterminada, infinito sobre infinito Sin embargo es mucho más fácil encontrar el valor del límite ahora utilizando la regla de L'Hôpital Entonces tenemos que 4, extrayendo, factorizándolo Multiplicado por el límite de logaritmo natural de n sobre n más 1 Es lo mismo que tener 4 multiplicado por n al infinito de 1 sobre x sobre 1 Lo cual es lo mismo que 4 multiplicado por el límite de n al infinito de 1 sobre x Y sabemos que todo este límite es igual a 0 Sin embargo tenemos que recordar que nuestro límite es un logaritmo natural Por lo cual elevamos todo Lo ponemos todo como un exponente del número de Euler De esta manera encontramos que L es igual a 1 Lo cual nos dice que la respuesta de este punto es que la sucesión n, e4, n más 1 Es convergente Y converge En L igual a 1 Gracias 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 Gracias.